Foto, un Splash Besar es una de las manifestaciones más enigmáticas del comportamiento humano, realizado desde tiempos inmemorables, su ejecución guarda tanto significados como placer. Recurrimos a esta unión como máximo símbolo de intimidad entre dos personas que buscan explorar sus cuerpos pero sobre todo provocar una estimulación intencionada, desde el punto de vista emocional vemos el beso como una forma de transmitir afecto a la otra persona. Desde el punto de vista emocional vemos el beso como una forma de transmitir afecto a la otra persona, hablando del beso en la boca implica una gran carga de deseo sexual o de corresponder a una atracción evidente. Sin embargo, su práctica no es tan sencilla como pensamos y las formas en las que lo llevamos a cabo pueden hablar mucho de nuestras emociones e intenciones. Foto, un Splash Tal es el caso de cerrar los ojos cuando besamos a alguien, lo cual es realizado por la mayoría y que es considerado como una señal de verdadera intención, disfrute y cariño. Por esta razón muchas mujeres se sienten confundidas cuando un hombre las besa con los ojos abiertos pues les hace creer que no están sintiendo lo mismo que ellas y que no son correspondidas pero es esto cierto. Aunque todo lo percibas como una señal de que no les está gustando la razón puede ser todo lo contrario. Una respuesta que se le puede dar a esta acción nada tiene que ver con la falta de disfrute o intercambio de emociones, aunque tú lo percibas como una señal de que no les está gustando la razón puede ser todo lo contrario. No se trata exclusivamente de un acto que realizan los hombres sino que se limita al tipo de persona con el que te estás besando, las personas que besan con los ojos abiertos pueden sentirse abrumadas por lo sucedido y no en el mal sentido sino todo lo contrario. Ya que el beso implica algo tan íntimo y crea una unión bastante especial con la otra persona, es posible que sienta temor de dejarse llevar o demostrar sus sentimientos de manera abierta. Cierta, foto, stock snap, punto yo por otro lado, también puede ser el mero gusto de ver a la otra persona, de analizar sus expresiones, de disfrutar el placer de quien le acompaña. Esto depende definitivamente de la personalidad de cada quien, pensamos que si alguien te besa con los ojos abiertos es porque en realidad no le gustas o no hay emociones de por medio, pero esto está completamente sujeto a la interpretación de cada individuo acerca de lo que significa e implica un beso. Así que no te alarmes, si tu chico suele hacer esto no significa que no lo esté disfrutando sino todo lo contrario, intimidad significado de los besos, intimidad de pareja, sexualidad femenina.